En una entrevista exclusiva para la revista ¿Quién?, la cantante Angela Aguilar por fin habló de su relación reciente con el cantante Cristiano Nodal. Aquí te mostramos todas las declaraciones de la cantante y recuerda que para ver siempre noticias como esta debes suscribirte y dar a me gusta a este video. El apellido Aguilar es uno de los de mayor peso en la industria musical y por darlo exige un compromiso brutal. Angela, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar e hija de Pepe Aguilar lo tiene claro. Al abordarle sobre el tema de su relación con Cristiano Nodal expresó lo siguiente la gente no tiene por qué saber mi verdad siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice por eso muy pocas veces me defiendo es más creo que nunca me defiendo que la gente hable y que diga lo que diga yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe sigue diciendo la artista soy hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla tu amor hay que cantarla y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida llevan 27 años de casado y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas en este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo es una etapa preciosa nunca había tenido la oportunidad de sentirme así y de vivir este sueño de crecer recuerde cuando tuvieron 20 años recuerde cuando se enamoraron por primera vez de verdad recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal no hay nada mal en esto no hicimos nada no matamos a nadie no rompimos nada es amor y somos cantantes tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir y amar a ser adultos denos chance luego le explicamos bien no nos crucifican antes de saber qué hemos hecho por último la cantante fue abordada sobre el tema de si de si se habían casado como ya habían comentarios en medios y redes sociales y respondió que no me cases ni me embarace todavía por favor yo no busco tener cualidades en mis relaciones busco tener cualidades como artista y como persona las relaciones son consecuencia de ella me encanta ser una gran mujer mi abuela me ha dado mucho ejemplo mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria cantante compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa no busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien mientras tanto tú opinas y al final te dejamos un vídeo que nos muestra el día que cristiano dar intentó besar a una fanática y ésta lo rechazo delante de todos así que haz clic en el siguiente cuadro y te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo y antes de irte no olvides suscribirte y dar a me gusta